¿En serio te parece normal? Llevamos cuatro meses así. Cinco meses y tú llevas cuatro quejándote. Es que no entiendo por qué no lo reconoces de una vez. Si tanto te molesta, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo no pienso pagarlo. Pues yo estoy de puta madre. Es el botón verde. Que yo no me dejé el aire encendido. Eso no vale. Que yo no me dejé el aire encendido. Que yo no me dejé el aire encendido. Todavía no me dejé el aire encendido.